Música Estamos a punto de entrar a Espacio Taconeras donde fui invitada, con mucho orgullo lo puedo decir a dar una charla de maquillaje así que estamos aquí junto al símbolo icónico de Taconeras el taco rojo y nada, ya estamos medio atrasados así que vamos, entremos Música Chiquillos llegamos, estamos en Lodi, mi descubrimiento del día de hoy estas maravillas que ustedes pueden ver aquí fueron mis elegidas de Taconeras así que miren, aquí está ese lo dejé yo porque la verdad los amé son zapatos 100% de cuero son españoles los ocupa la reina Leticia qué más les puedo contar les prometo, un súper descubrimiento pronto abren su primera tienda en Casa Costanera y están súper ocupadas las veo aquí atendiendo porque realmente les están causando sensación así que les vamos a dejar un beso aquí y nuevamente agradecidas que les vaya súper súper bien todo el éxito y nos vemos nos vemos, chao, gracias Música 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 Vamos a hacer un smokey eye pero así de alto impacto vamos a tratar de emular lo que es una pasarela lo que es una alfombra roja Música Hola chiquillos, ¿cómo están? me acaba de bajar el escenario al fin estoy maquillada ya no toleraba más todas las primeras notas estaba sin maquillaje así que ahora al parecer resultó todo súper bien y estamos aquí con Paula Avilés la encargada de toda esta maravilla ya son años, Paulita, ¿cierto? Sí, es verdad ya son cinco años que estamos haciendo esta feria pero como lo hacemos dos veces al año ya tenemos diez ferias en el cuerpo así que estamos tratando de que este espacio se convierta en el espacio por excelencia para las mujeres definitivamente es el espacio de excelencia para las mujeres quien no ama los zapatos y la cartera y los accesorios así que cada año más linda felicitarte porque yo sé cuánto esfuerzo es esto así que todo el éxito para que esta sea una más de las increíbles ferias y espacio taconera espacio taconera porque estamos grandes ya que tenemos diez versiones hoy día somos espacio taconera y por eso queremos que sea un espacio para las mujeres gracias Bea a ti por tu talento tu cariño siempre apoyando a nuestra mujer desde la casa así que nada felicitaciones y vamos a seguir adelante muchas gracias Paulita un besito y todo el éxito gracias chao 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 chao